Hola amigos del Facebook, hoy les voy a contar lo que pasó. En Chosica Perú un grupo de jóvenes que salieron de paseo por el campo, estaban bañándose a la orilla de un río, cuando de repente el río se aumentó y casi se los llevan a todos gracias que uno se diera cuenta y avisara rápido y poniéndose a salvos pero perdieron todas sus cosas, como enceres ropas bolsas de dormir y carpas estaban totalmente perdidos y solos para que lleguen a su destino, tenían que cruzar el río pero vaya sorpresa, que la fuerza de la naturaleza se los impidiera, esa noche tuvieron que pasar a oscuras y sin coche, ya que el coche estaba del otro lado ya que, los rescatistas tuvieron dificultad para llegar a la zona después de dos días, fueron rescatados y sacados de esa zona. Chosica es conocida como un sitio que hay avistamientos de ovnis y de fantasmas, los lugareños de ahí cuentan, que, esa zona era un pueblo el año 1980, una avalancha inmenso arrasó con el pueblo, dejándolos en ruinas frente a ese pueblo desaparecido, hay un cementerio donde cuentan que se aparece un señor montado, en su caballo, y gritando buscando a sus hijos. Por eso es zona turístico ya que miles de turistas suelen acampar siempre para ver al jinete, que se aparece buscando a su familia. Por eso tomen sus precauciones antes de salir de casa ya que estos cabrones no lo hicieron antes de salir estos grupos de jóvenes que encabezaba por José Quique Yerzi Borrego y Natali y dos menores de edad más. Ya pasaron dos años desde entonces que pasó exactamente ese día Natali dio su versión que vio al jinete montada sobre ella. Mientras que José no podía dormir en el hostal porque en las noches muchas mujeres penan y gritan. Mientras que Quique vio al fantasma Calato al costado de su cama mientras que Borrego vio a un duende que le sacó oro un valor. Y mientras Yerzi se lo llevó a la llorona y no se supo nada de él. Vaya anécdotas de estos cabrones ya saben amigos dejen sus comentarios sobre este vídeo. Un saludito para mi amigo Paco lo dice YouTube en Perú Lima.